¿Pero qué le pasa a esa chica? Camina así de raro Pero si está bien buena Señorita, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? No sé qué me pasa No sé qué me dieron Por favor, llévame a mi casa ¿A su casa? ¿Cómo que a su casa? ¿Por qué no mejor me acompaña acá para que se sienta mejor? No, solo quería ir a mi casa Por favor, ayúdeme No, tranquila Mira, lo que te voy a hacer te va a gustar No, solo quería ir a mi casa, por favor Llévame a mi casa Ya cállate, ven Camina, camina Camina, camina No me hago nada, por favor Necesito ayudar Tranquila, te va a gustar Te apuesto que vas a venir por más No me toques, suéltame Suéltame Cálmate, cálmate, tranquila Cállate, cállate Suéltame Manuel ¿Pero qué le estás haciendo a esta pobre chica? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres metido? ¿O qué? Tú también quieres No, pero ¿qué te pasa, Manuel? La chica parece que se encuentra mal y necesita ayuda Y tú solo piensas en abusar de ella Ya, el buen sameritano Te vas a decir que no quiere Ya, si no quieres, déjanos en paz No, déjala, déjala en paz Si no Si no, ¿qué? Si no, le voy a avisar a la ingeniera Está bien, está bien Llévatela Agua, fiesta Señorita ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien? No, no sé qué me dieron Ayúdame, por favor Solamente quiero ir a mi casa Sí, lo entiendo No se preocupe Yo la voy a ayudar, ¿ya? Venga Acompáñame No se preocupe, señorita Yo la voy a ayudar Pero, dígame ¿Dónde vive? Yo vivo en la 17 y la 8 ¿En dónde? 17 y la 8 Está bien Esperemos Esperemos que pase un taxi pronto ¡Taxi! ¿Cómo está, mi amigo? Buenas tardes ¿Cuánto me cobra A la dirección 17 y la 8 Hasta allá 5 dólares ¿5 dólares? Espérame un segundito Amigo, pero No me puedes hacer un descuentito Lo que pasa es que Es lo único que tengo Y lo tenía guardado Para mi almuerzo Está bien Tenga Ya, ya, ya Suba la rápido Suba la rápido Que tengo que irme Ven Él va a llevar a mi casa Sí, sí Él te va a llevar Sube Listo Llévela con cuidado Por favor No creo que hayas sido tan tonto Para darle tu dinero Del almuerzo Sí Sí se lo di Y sé que Dios me va a recompensar Por lo que hice La chica necesitaba ayuda En cambio tú ¿Yo qué? Tú algún día vas a pagar Por lo que intentaste hacer Vas a ver Pagar yo Sigue soñando Bueno, bueno Vámonos a tragar Que para eso nos paga Vamos Oye ¿Y tú por qué no comes algo? Se me olvidaba Que le diste esa regalada Lo de tu almuerzo No puedo creer Que seas tan ingenuo Mmm Qué rico Oye, oye No, ya en serio Ya en serio ¿Tienes hambre? ¿Quieres un poco? Sí La verdad que sí Muchas gracias En serio Compra pues Iluso Ay mi amor Sí Te extraño mucho Quiero verte ya Me encanta Me fascina pasar contigo Ya Llévate ¿Qué? Espérame un segundito amor ¿Cómo? ¿Qué quieres que lleve? ¿No ves que yo estoy ocupado? Sí mi amor Acá que estoy en el trabajo Dale Está bien Oye Manuel Quiero hablar con ustedes Dejen lo que están haciendo Sí Claro Díganos ¿Para qué somos buenos? Quiero presentarle a la arquitecta Dueña de la obra Quiere conocerlos Buenas tardes muchachos Supongo que se acuerdan de mí ¿No? Porque yo sí me acuerdo muy bien De ustedes dos Tú Manuel Dile oportunidad que me ayudaras Cuando yo lo necesité Pero en lugar de ayudarme Quisiste aprovecharte de mí Así que estás despedido Por favor Quiero que abandones mi obra En este momento Está bien arquitecta Discúlpeme Y tú Andrés Déjame felicitarte Porque eres una gran persona Por eso tú Conservarás tu trabajo Además quiero recompensarte Así que Yo sé que en ese trabajo Le pagamos mucho Acéptame esto No No arquitecta Eso no es necesario Yo lo hice de corazón Porque vi que usted necesitaba ayuda Así que No se preocupe No te preocupes tú Yo sé que lo necesitas Así que acéptamelo ¿Sí? Está bien arquitecta En realidad Si me hacía mucha falta Se lo agradezco de verdad De nada Con permiso Felicitaciones Andrés Continúa con tus labores Manuel Manuel hermano ¿Cómo estás? Bien hermano Bien ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te ayudan al trabajo? Pues muy bien Gracias a Dios No me quejo La ingeniera Está a cargo de otra obra Y me puso a cargo Pero tú cuénteme ¿Cómo te ha ido? Pues la verdad Gracias hermano Te prometo que te lo voy a pagar algún día No No te preocupes Manuel No es necesario Lo hago de corazón Como aquel día ¿Te acuerdas? Cuando ayudé a esa chica Creo que tal vez Te mereces un poco De lo que estás pasando ¿No lo crees? Sí Tienes razón Pero esta vez Pero esta vez estoy tratando De ser un hombre diferente Pues te felicito Querido Manuel Aún no es tarde Para que cambies De esa manera De pensar que tienes Y no importa Igual Sabes que cuentas conmigo Para lo que sea Espero que te vaya bien Muchas gracias hermano Adiós